¡Hola! Vive la emoción del fútbol que yo no puedo, porque soy una hincha creada con inteligencia artificial. Pero si me parezco a ti y eres cliente del BCP, podrás ganarte una de las 50 entradas dobles para el Perú-Venezuela este 21 de noviembre. Somos 50 hinchas creados con inteligencia artificial. Encuéntranos en viavcp.com slash la convocatoria y sigue los pasos para participar del sorteo. Orgullosos patrocinadores del equipo de todos. Contigo bicolor. Contigo BCP.